¡Suscríbete al canal! Respondo por mis actos, pienso y analizo siempre antes de dar el paso No me ya dices, soy perfectamente humana, no pretendo parecer la modelo de una portada Te doy un consejo, no me juzgues por la apariencia porque puedo compararme una cajita de sorpresas Soy hija hermana, también soy compañera, una más con sus fantasmas, más no dejo que me venza Malhumorado, tierna en algunas ocasiones, pero con cabeza fría al tomar las decisiones Firmes creencias y firmes convicciones, voy aprendiendo cada día de mis errores Trato de ver más allá de solo las confesiones, me gustan las palabras, más prefiero las acciones Esta soy yo, los 20 segundos antes de la hora, soy la flor que no se conformó con ser solo rosa Soy la tinta que se derramó sobre la hoja, soy la estática en las cocinas de tu grabadora Esta soy yo, los 20 segundos antes de la hora, soy la flor que no se conformó con ser solo rosa Soy la tinta que se derramó sobre la hoja, soy la estática en las cocinas de tu grabadora Mi sueño despierta a veces, con imposibles, me gusta imaginar aunque a veces soy insensible Incrédula de muchas cosas, dios entre tantas, soy tolerante pero en ocasiones me siento apta Son pocas cosas en mi vida, las que me importan, pero no soy de aquellas personas que se conforman Me gusta darle forma a todo lo que me inspira, no hay normas cuando escribo sobre una melodía Soy muy voluble, tan insensible, soy tan cambiante, a veces muy correcta y otras veces muy errante Generosa o egoísta, depende de quien se trate, poco a todo me esfuerzo a lo que hago aunque no gane A toda forma de pensar, estoy abierta, la voz la considero mi arma contra el sistema Aunque no soy tan rebelde como unos piensan, tampoco soy tan pasiva como quisiera Esta soy yo, los 20 segundos antes de la hora, soy la flor que no se conformó con ser solo rosa Soy la tinta que se derramó sobre la hoja, soy la estática en las cocinas de tu grabadora Esta soy yo, los 20 segundos antes de la hora, soy la flor que no se conformó con ser solo rosa Soy la tinta que se derramó sobre la hoja, soy la estática en las cocinas de tu grabadora ¡Gracias!